Mi nombre es Marta y tengo la grata misión de presentarles a Concepción. En primer lugar, me gustaría decir que es una ciudad que se encuentra ubicada a 75 kilómetros al sur de la capital provincial. Cuenta aproximadamente con 60.000 habitantes y es la segunda en importancia dentro de la jurisdicción. Por otro lado, también es digno de destacar que la vida, el origen y la identidad de Concepción están íntimamente ligados a la fe. Hasta mediados del siglo XIX, este lugar se conocía como La Ramada, pero un hecho muy importante cambió la historia. Cuenta la tradición que soldados de Juan Facundo Quiroga desertaron y se escondieron en los bosques del Tico, cerca de la zona. Y en recompensa por la hospitalidad que habían recibido de una anciana que les dio techo y comida, le regalaron una imagen que habían encontrado a orillas del río Chirimayo y era justamente la Inmaculada Concepción. Inmediatamente comenzó la devoción y con el paso del tiempo, por pedido de los vecinos, este lugar pasó a llamarse Concepción de la Ramada. El paso de los años de la economía lingüística hicieron que se llamara simplemente Concepción, que quedara simplemente ese nombre. María Inmaculada, además de ser la patrona de la parroquia y del municipio, lo es de la diócesis y tenemos como identidad ser una comunidad eucarística, mariana y misionera. A nivel civil les puedo comentar que Concepción cuenta con distintos establecimientos educativos de todos los niveles, instituciones también de carácter deportivo, cuenta con un centro judicial, sucursales de distintos bancos y es el gran centro comercial del sur de la provincia. Los días más lindos de esta ciudad se dan entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre porque tenemos la fiesta patronal y en ella se congregan infinidad de personas de la ciudad y de localidades cercanas y la gente llega con las devociones populares, con sus misachicos, con sus quenas, con sus bombos y todo es alegría y algarabía.